Este primer combate será un castigatorio para el Cadena Punda y estará estipulado a una caída. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Venga, salte ahí, DJ! ¡Gracias! 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 ¡Mata, nada! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, s***! ¡Ah! ¡Haz! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, DJ! ¡Uno, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Un ganador y clasificado para el carrera Bucna, ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Si te gusta lo que has visto y quieres aprender a luchar en Tyris Wrestling, no dudes en contactarnos a nuestras redes sociales. Tampoco olvides darle like, suscribirte y comentar lo que te ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que suene la campana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!